Curso de ViviPress en boluda.com Muy buenas a todos y bienvenidos al curso en el que vamos a descubrir ViviPress, un plugin de creación y gestión de foros que se integra con los usuarios ya existentes en WordPress. Los foros tienen muchas utilidades, desde la creación de una red social hasta poder ofrecer soporte técnico a nuestros clientes, entre muchas otras cosas, pero también son muy eficientes para crear contenido generado por el usuario. Un foro bien gestionado nos va a ayudar a posicionar multitud de expresiones que mejorarán nuestro long tail. A lo largo de 10 clases vamos a ver cómo instalar, configurar, gestionar y dinamizar foros con WordPress. También descubriremos las mejores prácticas recomendadas y su integración con PaddyPress. Todo esto y mucho más en boluda.com. Echale un vistazo que está estupendo.